Gracias por acompañarnos para la convocatoria que en esta oportunidad consiste en compartir con ustedes los avances en cuanto al Censo General Agropecuario. Nos acompaña en la mesa el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, el Director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Aboal, y el Coordinador de la Oficina de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Pablo Couto. Comenzamos con la palabra del señor Ministro. Bueno, muy buenos días. El agradecimiento a todos los que concurren aquí a esta convocatoria. En esta oportunidad lo que estamos anunciando son los avances que hemos tenido en el cumplimiento de esta segunda etapa del relevamiento de información correspondiente al Censo Agropecuario. Como todos saben, el Uruguay tiene la obligación asumida internacionalmente de realizar en forma periódica cada década un levantamiento de información agropecuaria. En este periodo de gobierno correspondía llevarlo adelante y se llevaron todos los trámites y la aprobación parlamentaria para la disponibilidad de los recursos. Tuvimos una primera etapa donde se relevaron cerca de 11.000 padrones correspondientes a aproximadamente 30% del área total productiva del país. En un sistema que nos resultó trabajoso porque la propia modalidad de la visita convencional al predio muchas veces requería de retiradas presencias, cubriendo distancias con sacrificios y muchas veces lo que se encontraba allí en el predio no era la persona habilitada ni que dispusiera de la información correspondiente que es tan importante para obtener la información necesaria para el diseño de las políticas públicas. En este sentido, reunidos en el Ministerio con la DIEA que llevaba a cabo esta tarea, tomamos de común acuerdo la decisión de solicitar el apoyo e incorporar también al equipo de trabajo al Instituto Nacional de Estadística en función de que recientemente, como todos sabemos, se había concluido el Censo Poblacional General y, por lo tanto, desde allí pudiéramos tener el expertise y el apoyo para sumar fuerzas y poder llevar adelante una segunda etapa. En esta segunda etapa ya superamos la cantidad de padrones de la primera. Sumando las dos etapas estamos en un 57% del área productiva, superando los 9 millones de hectáreas, pero nos resta un esfuerzo adicional que debemos realizar. Teníamos tres instrumentos que anunciamos debidamente, coincidentemente con la entrega de la vacuna antiaftosa que es realizada entre el 15 de marzo y el 15 de abril, apuntando fundamentalmente al sector ganadero, y allí, bueno, se hizo un avance importante en las entrevistas presenciales que se adicionaron a los otros dos instrumentos que volvemos a promocionarlos en este momento, que es la encuesta por la vía web o por vía telefónica. Estamos también con el compromiso de las gremiales agropecuarias, con las cuales estuvimos reunidos recientemente, de Campo Unido, que han respaldado y apoyado esta iniciativa, y nos estamos valiendo también en los contactos telefónicos a través de distintas bases de datos disponibles del Ministerio, como el Registro Nacional Granjero, estamos también apelando a las gremiales especializadas, productoras de leche, la Asociación Cultivadora de Arroz, en fin, distintas entidades que disponen de estructuras sociales para poder alcanzar este relevamiento, donde en un mapa de calor, digamos así, claramente el sur del país es el que está un poco más rezagado respecto del aporte de información. Esto quiere decir que todos sabemos por la estructura de tenencia de la tierra, básicamente el sur tiene propiedades de menor dimensión, pero hacen al mayor número de encuestas que se deben realizar, por lo tanto necesitamos un esfuerzo redoblado para poder llegar y alcanzar a todos estos productores que si tomamos los departamentos de Colonia, San José, Montevideo, Canelones y Maldonado, reunimos un número importante de declaraciones que ahora van a ser parte de nuestro objetivo, y otros departamentos que de alguna manera no han sido alcanzados. Así que, más allá de la información que Pablo y Diego nos puedan proporcionar, es el llamado a la población a contribuir y colaborar con la buena disponibilidad para generar esta información, que es tan importante para su propio beneficio, porque esto genera un análisis correcto que va a estar disponible para toda la población, acá se asegura la reserva de la información, la reserva estadística respecto de la información personal, pero genera en el acumulado una información general de enorme importancia para el diagnóstico y el diseño de políticas públicas futuras agropecuarias tan necesarias para proyectar los planes estratégicos o las políticas, tanto económicas o sociales o sectoriales que debemos impulsar desde el gobierno. Así que, por ahora, les agradezco la atención. Muchas gracias. Continuamos con la palabra del coordinador de DIEA. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Como decía el señor Ministro, estamos en una etapa muy importante del desarrollo del censo agropecuario. Es de destacar el apoyo que estamos teniendo del Instituto Nacional de Estadística con un expertise que es fundamental para nosotros el tener el apoyo de sus técnicos. Estamos trabajando en conjunto, en muy buena forma. Y como decía el señor Ministro, estamos ya superando el 50% del relevamiento, alrededor de 20.000 censos de explotaciones. Estamos en esos procesos de ajuste. Y empezando una nueva etapa, que ahora finaliza el proceso, como dijo Matos, de la entrega de vacunas. Y bueno, ahora continuamos con el mismo mecanismo de relevamiento, pero apelando al compromiso de todos los sectores productivos del país que deben comprometerse con este trabajo que es un gasto importante para una inversión grande de dinero para cumplir con los objetivos de tener un censo agropecuario actualizado que ya contábamos con uno muy desactualizado desde 2011. Para la Oficina de Estadística es muy importante contar con un universo de productores actualizado. Esto nos permite investigar los diferentes rubros a partir de un marco muestral adecuado y actualizado. Por eso, simplemente, y antes de darle la palabra a Diego, pedir, convocar a todos los participantes del sector productivo, a las gremiales, a las asociaciones de productores, a que colaboren, a que difundan, y a los productores mismos, de que se acerquen y se censen por los diferentes mecanismos disponibles que estamos teniendo. Así que, bueno, simplemente es eso. Muchas gracias. Y le paso la palabra a Diego Agual, director del Instituto Nacional de Estadística. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, muchas gracias, ministro, por las palabras de apertura, que creo que resumen muy bien el estado en el que estamos en este momento de avance del censo. Como bien señalaba el coordinador de DIEA, estamos trabajando de forma conjunta en un trabajo en el que todos los técnicos están teniendo un excelente desempeño para que el censo llegue a una amplia cobertura. Ese es nuestro objetivo. Como fue señalado, en este momento ya hemos superado los 20.000 censos. De hecho, estamos en el orden de los 22.500 aproximadamente. Así que es un avance bien importante con una superficie del orden del 57% del territorio. Nos queda un desafío que está en el sur del país. Y allí recordar que tenemos, y esta, digamos, es la vía que es más simple para completar el censo, es a través de la web. Allí en censoagro.gup.uy los productores que tengan un celular con conexión a internet pueden llenar esto en 15 minutos. y es información que es extremadamente valiosa para el país. Así que exhortamos a los productores que utilicen censoagro.gup.uy y en 15 minutos quedan con la obligación cumplida. Hay que recordar además que el censo es obligatorio. Así que exhortamos a que utilicen ese canal. También pueden dejarnos, digamos, números de contacto a través del 0800 1908. En este teléfono pueden dejar un número de teléfono y nosotros en las próximas semanas nos contactaremos para la realización del censo. Como el señor ministro lo señalaba, también es posible que, digamos, estén recibiendo llamadas, aun cuando no hayan dejado el número de contacto en el 0800 1908, porque tenemos algunas bases de datos del ministerio que están los números de contacto. También decirles que si tienen dudas con respecto a las personas que los están contactando, pueden entrar en la página web del censo y pueden verificar la identidad de los censistas. Esto para dar mayor seguridad, si reciben una llamada y tienen alguna desconfianza, bueno, pidan que lo llamen un rato, pidan el nombre de la persona y la cédula de identidad y pueden verificar esta información allí. Así que, bueno, ahora viene una etapa donde tenemos que redoblar el esfuerzo y el esfuerzo va a estar sobre todo centrado en, además de la web, en poder contactar a los productores y en eso estamos trabajando de forma muy fuerte para que tanto técnicos y funcionarios del propio Ministerio de Ganadería se estén contactando como posiblemente algunos funcionarios adicionales contratados para este fin. Así que simplemente agradecer y bueno, y estaremos seguramente en el futuro dando más información sobre los avances del censo y agradecer a las diversas asociaciones y gremiales de productores que están también colaborando de forma muy importante para que la voz se expanda entre sus gremiales y que por tanto tengamos un mayor número de productores y explotaciones rurales censadas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a los tres de nuestra parte. Recordarles que toda esta información va a estar a la brevedad en la web del Ministerio y también del INE y bueno, y todo va a estar también en nuestras redes sociales. De nuestra parte, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!